¡Hola beauties! Hoy les tengo un maquillaje clásico para San Valentín con unas ondas en el cabello Comienzo por utilizar la base Milani Conceal & Perfect 2-in-1 Foundation & Concealer La estoy utilizando en el tono Light Beige 03 Les recuerdo que como en todos mis videos, los productos utilizados van a estar listados en la caja de información Para corregir debajo de los ojos voy a estar utilizando mi favorito y que descubrí recientemente Y es el Tarte Shape Take Concealer en el tono Light Neutral Como de costumbre utilizo el restante que tengo en mi Beauty Blender para cancelar las venas e igualar el tono de los párpados Y luego lo sello con el polvo Make Up For Ever HD Para pronunciar mi rostro voy a estar utilizando el MAC A Give Me Sun Como rubor seleccione NARS Orgasm Y como iluminador una combinación de Champagne Pop y Prosecco Pop de la paleta de Jaclyn Hill en colaboración con Becca Cosmetics En los ojos voy a estar utilizando la Master Palette by Mario y voy a seleccionar este tono que se llama Lula Para aplicarlo como mi tono de transición Blend, 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 difuminar, difuminar y difuminar como siempre chicas Aplico ahora el tono Isabel que es un tono como marrón más naranja en la cuenca del ojo Pero principalmente concentrándolo más en la parte de abajo en el pliegue y en la parte externa Y utilizando ahora este marrón bastante cálido voy a enfocarme en definir la V externa del ojo Lo voy a utilizar simplemente como una guía, la voy a hacer bastante pronunciada Pero solamente para que me sirva como guía y más tarde vuelvo a difuminarla Aplico ese mismo tono marrón cálido en la parte inferior de las pestañas para dar este efecto smoky Continúo ahora trabajando con el párpado móvil utilizando la estrella del show y es este pigmento de MAC en el color tan Como ven estoy humediciendo la brocha para que se vea mucho mucho más pigmentado y para pegarlo bastante al párpado Pero es en un tono Rose Gold que es hermoso, no sé si lo pueden apreciar pero es preciosísimo Luego entonces regreso con la misma brochita que utilicé para definir la V externa Para difuminar y retocar donde se encuentran los dos tonos Y finalmente entonces regreso con una brocha completamente limpia y fluffy para difuminar muy muy bien esa parte externa Ahora paso a trabajar mi cara y estoy utilizando este liner líquido de Tom Ford Y para terminar con los ojos aplico Rimmel y luego las pestañas Estas son el modelo de mi Wispies de Ardell Recientemente les hice un video de cómo aplicar pestañas por si tienen dudas y les voy a dejar el enlace por aquí arribita Paso ahora a retocar la pegada de las pestañas utilizando este liner líquido de New York Color Paso ahora entonces a trabajar con los labios y que más típico que en San Valentín unos labios rojos Así que voy a estar utilizando este liner de MAC, este es en el color Sherry Y lo voy a estar acompañando con uno de los Soft Matte Lip Creams de la línea NYX en el color Monte Carlo Paso ahora a peinar mi cabello y voy a estar haciendo unas ondas súper naturales Yo ya tengo un video en el canal donde les explico cómo hacer ondas en menos de 10 minutos Y esa es la técnica que estoy utilizando en este momento Así que les voy a dejar el enlace por aquí arribita para aquellas que no hayan visto el video Pero chicas, si no han visto ese video, véanlo porque es un lifesaver La verdad es que nosotras no tenemos tiempo como para estar invirtiéndolo demasiado en el cabello Y cuando tenemos el tiempo podemos tardarnos todo lo que queramos Pero cuando necesitamos estar listas en pocos minutos, esta técnica es muy muy buena Aquí como ven ya estoy como abriendo un poco las ondas y acomodándolas, verdad Soltándolas para que no se vean tan insignificantes Y entonces estoy ahora acomodando el cabello y fijándolo con el L'Oreal L'Net Satin Hair Spray Como ven lo estoy acomodando dándole los toques finales y ya estamos listas Como ven este es un look súper clásico para San Valentín Unos ojos en tonos rose gold acompañado de unos labios rojos Si te gustó el video como siempre no olvides darle like y suscribirte al canal Nos vemos en el próximo, chao